¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa que hoy tenemos con nuestro director técnico Hernán Cristante previo al partido del próximo domingo ante el León correspondiente a la jornada dieciséis del torneo Grita México Apertura veinte veintiuno así es que vamos a comenzar saludando con mucho gusto a Francisco Arredondo de TUDN adelante Paco con tu pregunta buen día ¿Cómo les va? Hola, hola Hernán, ¿Cómo estás? Buen día, gusto saludarte, gracias Mau, ¿Cómo van todo? Bien Paco, gracias, igualmente, buen día. Gracias, gusto saludarlos. Hernán, bueno, pues ya estamos a dos fechas de terminar esta fase regular, el equipo ha dado muestras de un buen fútbol, ¿Qué ha pasado? Esta rachita en la que se han metido después del triunfo con América, ¿Cómo la has trabajado? ¿Qué hacer para este ser el torneo? Se mantienen ahí en la zona de calificación, pero viene la parte de mayor exigencia para el equipo. Gracias Hernán, gusto saludarte, gracias Mau. bien, Paco, bien lo decís, es una rachita, pero una rachita en la que estamos involucrados la mayoría de los equipos en México, una racha de paridad, de que cualquiera le gana a cualquiera, está muy peleado, en esta instancia nadie regala absolutamente nada, entonces, sí, se complica. Más allá de tener excusas, vicisitudes, problemas, creo que estamos muy enfocados en dónde estamos, quiénes somos, qué queremos, el equipo ha trabajado muy bien y uno piensa en estas dos jornadas, ¿No? Como piensan todos los equipos hoy, o la mayoría al menos, hay que ganar, hay que ganar para ponerse allá arriba, tener la posibilidad de entrar entre los cuatro, sino al repechaje y jugar la fase final. No nos podemos abstraer de esa idea, pero nuestra realidad es que el equipo tiene que jugar, tiene que jugar con alegría, lo hemos hablado, ayer lo trabajamos, toda esta semana estuvimos muy participativos en hablar, en conjuntar, y esto es no el esfuerzo, de algunos, sino el de todos, no el juego de algunos, sino el de todos, los que no están al 100 son necesarios de otra manera, entonces, nada, fue conjuntar fuerzas, entender que en el juego se gana jugando, que tenemos una gran posibilidad hoy de poder establecernos entre los cuatro primeros, y ojalá todas las circunstancias nos ayuden para poder coronarlo de esa manera. Entonces, ¿qué nos ocupa? Jugar, el equipo tiene que jugar, cuando el equipo juega, tiene grandes posibilidades de ganar, entonces, ahí está la realidad, ¿no? Después viene el acierto en la ejecución, el acierto en un parado táctico, el acierto en un cambio, y eso es pura y exclusivamente del juego. Todo lo que uno puede trabajar en la semana lo hace, todo lo que uno puede corregir en la semana lo hace, los chicos se perfeccionan y se ajustan también a la semana, así que nos trasladamos directamente al juego, y lo que hay que hacer para poder estar ahí arriba y jugar. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport. Adelante Blanca, buen día. Gracias Mauricio, muy buenos días Hernán, te saludo con mucho gusto. Igualmente, Blanca. De lo que mencionabas un poquito, ¿cómo manejar esa presión de que, bueno, ya se va a terminar el torneo regular, se mantienen en los primeros puestos debido al gran inicio que tuvieron? Sin embargo, al estar tan cerrado el torneo, pues también pende de un hilo, pues, el clasificar de manera directa. ¿Cómo se maneja esa presióncita de cerrar bien? ¿Y qué sería lo más complicado del rival que tienen, que ha sido uno de los más regulares de los últimos años? León, gracias. Bien, Blanca. Sí, un poco lo que te decía recién, o lo que le comentaba ya Paco, el equipo tiene que sacarse la presión de tener que ganar, porque la realidad indica que el equipo sale a ganar, el equipo trabaja para ganar. Entonces, ¿cuáles son los juegos que se nos han conflictado? X. Se analiza el porqué y demás. Se atiende sobre esa demanda. Se mejora, se trabaja, se entiende, se habla. Y hoy lo que hacemos es sacarle al jugador, no intentar, porque no se puede sacarle la presión a un jugador, sino esa responsabilidad de tener que ganar. El jugador tiene que hacer su mejor esfuerzo y por consecuencia obtener su mejor partido y por consecuencia su mejor resultado. Eso es lo que buscamos. Tratar de atraer al jugador del resultado y no del juego. Ya vimos que se nos conflictúa, que todavía no somos un equipo maduro como para buscar establecernos con esos patrones. Pero sí tenemos las aptitudes. Falta maduración, falta un poquito más de conjunción. A veces parece una tontería, pero el desinhibirse con un compañero hace que tus capacidades vayan más arriba. Y eso es lo que está pasando hoy. Nos está costando esa parte. Se analizó, se trabajó. Esta semana fue una semana un poquito más cómoda para poder corregir algunas cosas. Y sabiendo que tenemos enfrente un rival que es muy complicado, es una de las mejores plantillas de México, eso sin duda. Es uno de los equipos que mejor juega al fútbol, también sin duda. Y hoy tiene esa... En el análisis que haces, tienen muchos presentes en el juego de ese antiguo León y de este nuevo. Holland le ha dado otra dinámica en algunos aspectos. Al principio les ha costado, pero ahora han encontrado ese equilibrio. Es un equipo maduro, es un equipo que está bien, en línea general está bien, si vos lo dejas jugar y no cortar ciertos circuitos, es muy posible que no le saque la pelota. Es un equipo que cuesta jugarle de igual a igual, pero nosotros lo vamos a hacer. Entonces, estamos en nuestra casa, sabemos que tenemos un gran premio por delante, que no es un premio económico, sino es un premio moral, es un premio al trabajo. Y creo que esos son los mejores premios. El poder involucrarnos en una liguilla para nosotros es algo fantástico. Y ese premio tenemos que disfrutarlo. Tenemos que disfrutar el juego, tenemos que disfrutar lo que hemos hecho hasta ahora y no presionarnos por hacerlo perfecto el juego. A veces pasa eso, ¿no? Y nos ha sucedido, no hay juegos perfectos, hay juegos muy buenos que las cosas derivan en un buen resultado. Entonces, en eso estamos. Yo no quiero que los chicos salgan con la mentalidad solamente de tener que ganar. Eso nos tensiona, nos limita, nos establece dentro de la cancha como no somos. Nos da una rigidez que no nos conviene. Entonces, sacarle esa tensión también es bueno. Y en eso hemos trabajado. Yo creo que va a ser un lindo partido, un buen juego. Dos equipos que juegan bien a la pelota, que tienen buena producción, que tienen buen toque. Tal vez uno más que otro. Pero va a ser un buen juego. Yo creo que este juego te puede elevar, no solamente en el puntaje, no solamente en la tabla, sino en en tranquilidad, que es lo que le hace falta a veces al jugador. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Orlando Castelán, de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando, buen día. Buen día, Mau. Buen día para todos los compañeros. Buen día, Hernán. ¿Qué tal, Orlando? Un abrazo a la distancia, Hernán. Si bien mencionadas en las dos respuestas de los compañeros, pero hoy por hoy todos los equipos dependen de sí mismo y también de resultados de otros equipos para estar en los primeros cuatro lugares. Ustedes están en esa parte alta de la tabla. Hoy para Toluca el margen de error ya es mínimo, nulo, porque el dejar ir puntos y más en casa los complicaría mucho estar en esa parte de la parte alta de la tabla. ¿Qué tan consciente está el equipo en esa parte de no dejar ir puntos en casa? Porque han dejado ir puntos en casa que hoy a la postre pues les están haciendo falta para haber ya amarrado por lo menos un sitio entre los primeros cuatro. Es así el torneo, Orlando. Estamos tan conscientes que eso nos generó una presión extra y nos abstrajo del juego. Nos metió en una pelea, en instancia donde el equipo no quería jugar. El equipo está consciente de eso, somos muy conscientes, pero también es un juego entonces. Gracias. 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 La pregunta, Orlando, ¿en qué situación? Te decía, Hernán, que hoy para Toluca el margen de error pues es nulo y también para muchos equipos es nulo y más ustedes que están en la parte alta de la tabla y querer estar en esos primeros cuatro lugares. ¿Qué tan importante es el que Toluca no deje de ir puntos en este en este partido? Más allá que de el siguiente encuentro pues van de visita. En esa parte, ¿qué tanta presión les puede meter hoy en día esa esa cuestión externa? Sí, te comentaba recién, Orlando, que eso lo tenemos muchos equipos que estamos ahí al 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 borde, ¿no? Para arriba o para abajo. Yo creo que más allá de las situaciones ha sido un buen torneo, muy competido, muy complicado, muy parejo, donde nos ha ido bien en canchas que eran difíciles, nos ha ido mal en nuestra cancha, en momentos que tendríamos que haber tenido otra resolución y no lo pudimos hacer. Entonces eso es parte de la presión que se vive y que se tiene. Lo dije al principio del torneo e incluso el torneo pasado. Toluca tiene, hablo del aspecto de jugador. Tiene una gran problemática el jugador, porque no es solamente defender un porcentaje para no clavarse entre los últimos, sino es buscar el título. Por historia, por tradición, por un montón de cosas. Y no es tan fácil. No se ha encontrado el equilibrio porque estamos justo ajustando el equipo del torneo pasado. Este torneo se nos ha complicado en el armado en cuestión de tiempo. El equipo está bien, está sólido en su estructura. Nos faltó solidez en juego y demás por X circunstancias. Eso entra en el análisis y lo que son datos duros. Para algunos, excusas. Para otros, incapacidad. Yo te digo que este equipo tiene la capacidad de poder pelear por el título, como la capacidad también de no subir un poquito más hasta que no saquemos los issues que traemos. Los nombré hoy al principio. No voy a ser redundante en el tema y tenemos un amplio aspecto para seguir sumando y seguir subiendo. Sabemos que dependemos de nosotros. Si nosotros podemos manejar esta presión, todo puede ser a favor. Si nosotros no podemos manejar la presión y ese miedo supera el límite, el límite de la acción, el límite de estar atento, el límite de la tensión para poder generar algo. Si el miedo te supera en eso, te paralizas, no actúas bien, no crees la pelota y eso es en lo que estamos trabajando. No es un trabajo de psicología, no. Es un trabajo de de ir levantando la jerarquía del grupo. Y te guste o no, nos guste o no, eso conlleva su tiempo. Estamos bien, el equipo está bien. Nosotros no podemos tener un buen rendimiento si el equipo no trabaja de forma alegre y hemos tenido demasiada atención estos partidos pasados. Cuando el equipo se saca esa tensión es donde mejor juega. donde mejor participa, donde mejor ejecuta. Y ahí están las pruebas. Entonces, tenemos que jugar sin esa tensión. ¿Es difícil sacarla? Claro. Es lo más complicado en el fútbol. Entonces, si nosotros podemos mediar esa situación de la presión, de la tensión, de los miedos, el equipo va a salir avanti y se va a colar donde merece estar. Si no, vamos a tener que remar y remar y pelear y ser un equipo. Que no baje los brazos. Así no tenga una buena secuencia de juego. Entonces, las cosas son claras para mí. Muy claras. Dependemos de un hilo. Bueno, ese hilo se llama Deportivo Toluca. Se llama equipo. Se llama Fortalezas de Estructura. Si nosotros no trabajamos con eso, sí vamos a depender de ese hilo y ese hilo no lo vamos a hacer fuerte. Si estamos todos juntos trabajando con la misma idea, sin esos miedos, sin esa tensión que implican ciertas cosas, el equipo va a hacer que ese hilo sea muy fuerte. Siguiente pregunta. Saludamos a Miguel Aguirre de Deportivo Toluca. Adelante, Miguel. Buen día. Gracias, Mauricio. Hola, ¿Qué tal, Hernán? Muy, muy buenos días, Miguel Aguirre. Buenas tardes, punto com. ¿Qué significa el partido frente a León? Tomando en cuenta el antecedente que hubo un repechaje y que hay cosas muy similares, hablando de que pues era era el repechaje y de que ahora están buscando un lugar en la fase final. Gracias. Bien, tal vez las similitudes con respecto a ese partido o esa instancia solamente se empaten en estructuras, en el equipo, en el juego. Sí, es un juego que... Sí, la tensión de estar arriba. Sí, la tensión de querer calificar directamente a... A la fase final y meternos entre los cuatro. Entonces, la tensión sí es diferente. La tensión es diferente. El objetivo es exactamente el mismo, es sortear este partido de la mejor manera para poder jugar el último partido de liga. No más relajado, sino más preparado, sino más inteligente y no volvérselo con el último partido tratando de buscar un resultado que te ponga ahí entre los ocho. Este partido para nosotros sí es importante porque marcaría una diferencia con ellos que tienen un partido menos y nos establecería para el último partido de una mejor manera, con un mejor perfil, con una mejor performance, con pocos días de trabajo entre uno y otro, pero sí más armado, sí con otro espíritu. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo de Toluca, estuvo con ustedes. Nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias por su discusión. Buenas tardes. Gracias. 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 Bye.